...portátiles. Funcionan conectadas a una toma de corriente o con baterías y no requieren un ordenador. Cuentan también con conexión Bluetooth para la impresión de imágenes desde el teléfono móvil. Se crearon para imprimir documentos, pero han evolucionado y ahora pueden imprimir fotografías en papel no fotográfico. La calidad es inferior a la que se obtiene con las impresoras de chorro de tinta y son más caras, pero tienen un menor coste por copia y una elevada productividad. Otra opción es llevar la tarjeta de memoria a una tienda de fotografía. En sus modernos mini laboratorios pasarán a papel las imágenes digitales. En los grandes almacenes también hay kioscos automáticos de autoservicio. Giovanni Diffidenti es un reportero gráfico mundialmente famoso que ha hecho del blanco y negro su lenguaje de expresión predilecto. Capaz de retratar tanto pequeños detalles de la vida cotidiana local como el dramatismo de los sucesos más sangrientos, sus fotografías están llenas de emoción. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Me llamo Giovanni Diffidenti. Soy un reportero gráfico o fotoperiodista. Mi trabajo es documentar lo que pasa. Últimamente he fotografiado las inundaciones de Bangladesh, el problema de las minas antipersona en África o la malaria propagada por todo el mundo. A menudo mi trabajo se centra en desastres, enfermedades, etc. ¿El fotoperiodismo es solo la plasmación de sucesos dramáticos o también puede ser la narración de eventos positivos? Mi manera de interpretar el fotoperiodismo es documentar el drama. Pero a menudo, dentro del drama, emergen también historias positivas. Por ejemplo, en el caso de las minas antipersona, el corte que le he querido dar a mi trabajo, que llevo a cabo desde hace más de 15 años, no es tanto la mina en sí, sino la persona que sobrevive a ella con distintos tipos de invalidez. ¿Qué equipo utilizas? El equipo que utilizo desde hace aproximadamente un año es una Canon, la Mark III, una cámara con la que me encuentro muy cómodo. Tengo la sensación de haber vuelto a la infancia, de haber descubierto un nuevo juguete que me está dando muchas satisfacciones. Y no lo digo por hacer publicidad de Canon, sino simplemente porque es una herramienta que me ha hecho redescubrir el juego. ¿Qué representa para ti la fotografía en blanco y negro? Mi aproximación al blanco y negro fue casi una necesidad. Empecé la carrera de fotoperiodista en Camboya. Y en aquel periodo, el país no ofrecía muchas alternativas para el revelado y la impresión. Por ello, me encontré mejor tomando fotografías en blanco y negro y revelando el material en la vecina Tailandia. ¿Cómo obtienes el blanco y negro, al tomar la foto o al editarla? La foto la tomo en color. Al final del trabajo, decido si la paso a blanco y negro o trabajo en color. Muchos profesionales utilizan en algunos casos cámaras compactas. ¿Las utilizas alguna vez para, por ejemplo, tomar una foto sin que te vean? A mí me parece muy práctico en algunas situaciones. Yo también llevo una pequeña compacta, que utilizo en ocasiones, aunque la mayor parte de mi trabajo y mi aproximación a la fotografía requieren un trato muy directo con las personas que fotografío, establecer una relación con ellos. Pero, sí, hay situaciones en las que, permitidme la expresión, robo imágenes. Cuando sales de viaje, ¿qué llevas en tu bolsa de fotógrafo para no tener problemas, incluso en aquellos lugares que no tienen electricidad? Intento llevar siempre el mínimo necesario para cubrirme las espaldas si algo va mal. En cuanto a las copias de seguridad, donde hay corriente eléctrica, intento hacer siempre una doble copia en CD o DVD, dependiendo de la cantidad de fotografías. Esta es la manera habitual de trabajar, la que me permite tener una cierta tranquilidad durante el mes o los dos meses que estoy fuera. Aunque también me he encontrado con tener que meter el trabajo de toda una semana en una tarjeta de memoria y buscar algún sitio donde hubiera corriente eléctrica para poder descargarlo todo y hacer una copia de seguridad. ¿Qué consejos darías a la persona que se acerca por primera vez a la fotografía en blanco y negro? Tengo que decir que yo utilizo el digital desde hace solo un año. Me siento muy cómodo, pero todavía estoy en fase de descubrimiento. En primer lugar, la posibilidad de tomar fotografías en color y luego decidir si las paso a blanco y negro, lo cual para mí es una gran ventaja y algo que antes no podía hacer. En cuanto al blanco y negro, el único consejo que puedo dar es el de seguir al corazón. Dejarse llevar por lo que uno siente en el momento de tomar la foto o al ver el resultado. Jovencísima y solicitada por las mejores agencias de publicidad y conocidas revistas de moda, Jinga Zhang vive y trabaja en Singapur. Solo tiene 20 años y hace dos que se dedica a la fotografía, pero su trabajo es de una excelente calidad. Muchas de tus imágenes son en blanco y negro. ¿Cuándo prefieres este lenguaje y cuándo, en cambio, prefieres el color? Creo que el blanco y negro es un clásico de la fotografía y que a veces puede ser realmente fuerte, desde un punto de vista emotivo y atemporal. Utilizo el color cuando pienso en la fotografía como en un cuadro e introduzco los elementos que pintaría en colores en la imagen. ¿Cómo haces tus fotografías en blanco y negro? ¿Tomas la foto en color y luego la conviertes? Normalmente las tomo a color y luego convierto el archivo a blanco y negro. Hago las primeras correcciones de colores y tonos con Photoshop Lightroom y luego en Photoshop. No tengo un orden de trabajo o una serie de retoques que siga siempre, puesto que cada foto requiere un trabajo específico. ¿Qué equipo utilizas? Tengo una cámara Canon Mark III y para la iluminación utilizo flashes de estudio. ¿Te has hecho muy famosa en Internet? ¿Te ha ayudado la red a crecer como fotógrafa? Muchos aficionados y profesionales de la fotografía piensan en cambio que es peligroso publicar sus fotografías en Internet. Yo creo que publicar mis fotografías en Internet me ha ayudado a darme a conocer y a conocer otras personas. Puede ser peligroso publicar las fotografías en la web, pero también no hacerlo, pues alguien puede escanear tus fotos publicadas en una revista y distribuirlas por Internet. ¿Por qué pues no hacerlo directamente? Eres jovencísima y quizás ya naciste directamente con la fotografía digital. ¿Qué relación tienes con la película? Sí, empecé con una cámara digital. Solo he utilizado la película una vez con una Role y Corp, utilizando película 120 en blanco y negro. Pero revelar las fotos requiere tiempo y es caro, así que opté por seguir la vía digital. La iluminación de tus fotografías recrea un ambiente que recuerda mucho al cine de los años 50. ¿Ha sido ese periodo una fuente de inspiración? Sí, así es. Me encanta utilizar la iluminación de tipo cinematográfico. Además, otra gran fuente de inspiración para mis fotos en blanco y negro ha sido la fotografía de Peter Lindbergh. ¿Nos puedes explicar cómo nació una fotografía de la que estés especialmente orgullosa? El título de esta fotografía es Forgotten Fairy Tales, es decir, cuentos olvidados. Es la primera de un proyecto fotográfico dedicado a los cuentos. No todas estas fotos tienen un tema fantástico como los cuentos, pero tienen elementos capaces de provocar esta inspiración. La finalidad de este proyecto es explicar sueños y emociones sin alejarme demasiado de la realidad. Tal como hago a menudo para las fotografías que tienen un significado especialmente importante para mí, escribí una pequeña explicación que acompaña la fotografía. Ella creía en todo lo que le prometían y se aferraba a cualquier promesa mientras se apagaba. La norma dice que en las fotografías tiene que haber detalle en los negros más profundos y en los blancos más luminosos. Dejando a un lado esta regla, también es posible conseguir interesantes e impactantes imágenes. En ocasiones puede interesar dar color a una o más zonas de una imagen en blanco y negro. Con Photoshop se pueden obtener efectos sorprendentes. En el pasado, cuando el blanco y negro era la única forma de expresión fotográfica, se viraban las fotos con procedimientos químicos para obtener efectos especiales de color. Los virados más populares siguen siendo el sepia y el selenio. Hoy en día estos efectos se consiguen durante el proceso de edición. Las historias más impactantes se pueden explicar sin colores. Precisamente por ello, muchos fotoperiodistas utilizan el blanco y negro en sus fotografías. Los filtros aplicados durante la toma en blanco y negro permiten obtener ya en la máquina blancos y negros especiales. El filtro rojo, por ejemplo, es ideal para fotografiar paisajes. Fíjate en el cielo y su dramatismo. El filtro verde, en cambio, es útil para fotografiar la naturaleza y en concreto las hojas de los árboles. Si se utiliza para fotografiar personas, la piel parecerá más bronceada. Para mejorar los tonos de la piel y eliminar sus defectos, se tiene que usar el filtro amarillo. En arquitectura, el filtro azul ayuda a desviar la atención de las nubes y centrarla en los edificios. Y centrarla en los edificios.